¡Rosan Producciones! ¡Ya está con ustedes! ¡La nueva consentida de la Cachua Incahuacina! ¡Ella es Maritandina! Estoy en la zona norte de Marayhuaca, en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, en la cima de la cordillera occidental, a 3.610 metros sobre el nivel del mar, en el cruce a Mamacpampa, Congacha, Señor de la Humildad y Cueva Blanca. Voy a trasladarme a los caceríos de Congacha y luego Totoras. Se está observando el mejoramiento de la trocha carrozable, el cruce, Congacha y Amica. Obra ejecutada por el gobierno regional de Lambayeque, en la gestión del ingeniero Humberto Acuña Peralta. Sigamos viendo las imágenes conforme vamos descendiendo. Música ¡Siguen bailando, siguen gozando! ¡Taino, taino! ¡Muy, muy, uris, pam, pang, may, ey! ¡Eso! ¡Pase, pase! ¡La gente de los Payaque! ¡Pirreñafe! ¡Arriba, taino! ¡Cojamos, bailamos! ¡Aí está la otra cachuinta! ¡Ay, ay! Y donde está mis amigos hasta delante ¡Michelita! ¡De Graciela Pilar! ¡Y ahí está nuestro salino de los pedajes 5 estrellas! ¡De la profesora Carmen Lucero de la Cruz! ¡Vamos cachuando! ¡Vamos cachuando! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Vamos cachuando! ¡Vamos cachuando! ¡Vamos cachuando! ¡Vamos cachuando! ¡Baila! ¡Baila! ¡Así! 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 ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Ata vueltecita! ¡Ata vueltecita! Somos de la edición educativa 10907 del centro poblado con gacha. Esta es la alegría con la reina de los cachuas. ¡Dina Manayay! ¡Con la carna de Leos Traducciones! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! Señora, señora, vamos a la yunza. Señora, señora, vamos a la yunza. Todos bailaremos con mucha alegría. Todos bailaremos con mucha alegría. Tu amiga Dina va a cantar este bonito carnaval. Tu amiga Dina va a cantar este bonito carnaval. Arriba, abajo, todos saltaremos. Arriba, abajo, todos saltaremos. Hacia un turn, arruenda, todos bailaremos. Hacia un turn, arruenda, todos bailaremos. Todos gozaremos, de bote y mayordomo. Todos gozaremos, de bote y mayordomo. ¡Así que baila Ana María, Juana y Erika Manayay Vermilla! ¡Somos los carnavales con Dina Manayay! ¡La reina de las cachuas! ¡Y los mañaneros del escenario! ¡Así! Arriba, abajo, todos saltaremos. Arriba, abajo, todos saltaremos. Hacia un turn, arruenda, todos bailaremos. Hacia un turn, arruenda, todos gozaremos. Todos gozaremos, de bote y mayordomo. Todos gozaremos, de bote y mayordomo. ¡Viva, viva la luz, viva el carnaval! ¡Viva, viva la luz, viva el carnaval! Gracias, 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 gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!